Se entregó el padre de Natalia Álvarez implicado en el doble homicidio en el municipio de Caldas. Jorge Elías Álvarez Yotagrí, el padre de la joven Natalia Álvarez que fue brutalmente asesinada en el municipio de Caldas junto a su abuela y por quien las autoridades ofrecían una recompensa de hasta 20 millones de pesos por su supuesta participación en el crimen, ya está en poder de las autoridades. Álvarez Yotagrí, un ex militar quien ya cumplía condena por homicidio, se entregó este viernes en la mañana en el parque de Itagüí a un grupo de la policía de delitos contra la vida de la SIJIN y a un equipo interadministrativo para que respaldara sus derechos. El general José Gerardo Acevedo, comandante de la policía metropolitana, confirmó que el padre de Natalia Álvarez se entregó de manera voluntaria e indicó que todo apunta a que sería el autor material del crimen. Las evidencias que personal de policía judicial tiene en este momento y que han sido valoradas por la fiscalía son contundentes e indican a Jorge Elías Álvarez como el autor material de este doble homicidio. En el transcurso del día, el sindicado tendrá la audiencia ante un juez de control de garantías en el Palacio de Justicia de Medellín. Allí la fiscalía le imputará el delito de doble homicidio agravado en una audiencia que podría ser reservada por la minoría de edad de Paula Natalia Álvarez, una de las víctimas. La policía comunicó además que la presión de la institución y de la comunidad en general fueron claves para que Álvarez Yotagrí decidiera entregarse en el Parque de Itagüí.